hola qué tal bienvenidos a este vídeo hoy les voy a enseñar cómo podemos reducir de forma significativa el peso de nuestros vídeos y lo mejor de todo sin perder calidad y para demostrarlo yo tengo acá un vídeo el cual pesa 81.6 megas para poder reducir el peso del vídeo vamos a utilizar un programa llamado blc media player que seguramente muchos de ustedes ya lo conocen ya que es un reproductor gratuito y si no es el caso voy a dejar en la descripción el indirecto para que lo puedan descargar una vez abierto el reproductor nos dirigimos a la parte superior izquierda a la opción medio y ahí seleccionamos la opción convertir automáticamente nos abre esta ventana donde simplemente le damos en el botón añadir y seleccionamos el archivo que deseamos reducir el peso en este caso selecciono mi vídeo que está en formato mp4 y le doy la opción compartir a continuación en la parte donde dice perfil seleccionamos h.264 mp3 que viene siendo la primera opción una vez seleccionado le damos en la opción de editar perfil y nos dirigimos a la pestaña codec de vídeo aquí nos aseguramos que el codec esté en h.264 la tasa de bitrate lo ponemos en 1500 kbps que es una muy buena tasa para no perder calidad si en caso de ustedes quieren mejores resultados respecto al peso del vídeo pueden reducir esta tasa aún más sin embargo conforme van reduciendo irán perdiendo más calidad en mi caso lo dejaré en 1500 la calidad lo dejamos tal cual la tasa de fotogramas ponemos lo mismo que la fuente y a continuación en resolución ponemos en escala 1 el cual significa que vamos a mantener la misma resolución si ustedes quieren reducir la resolución por ejemplo la mitad podemos seleccionar 0.5 o el 75 por ciento como también podemos aumentar la resolución pero no se lo recomiendo en esta opción seleccionamos 1 a continuación nos vamos a codec de audio aquí en codec seleccionamos el formato mp3 la tasa de bits lo dejamos en 128 kbps y la tasa de muestreo lo dejamos en 44100 algo muy importante en este apartado es que si el resultado al momento de compartir su vídeo este no tiene audio o simplemente el audio está dañado vuelven a repetir el proceso y seleccionan la opción mantener pista de audio original sin embargo yo recomiendo siempre la primera opción para mejores resultados sólo hagan esto en caso tengan problemas con su audio seguidamente le damos en guardar y lo único que falta hacer es seleccionar la ruta donde vamos a guardar el archivo en este caso yo seleccionar en la misma ruta y le pondré un el número 2 para poder diferenciarlo le doy en guardar y le doy en iniciar automáticamente vlc empezará a procesar el vídeo simplemente esperamos un momento si por alguna razón vlc en este punto se crashea o se cierra le recomiendo que vuelvan a repetir el proceso suele pasar con algunas versiones una vez procesado el vídeo minimizamos vlc y si nos vamos a la carpeta podemos apreciar que ya tenemos otro vídeo en este caso es el vídeo número 2 y si comparamos vemos que uno tiene 81.6 megas y el otro tiene 34.4 megas dándonos como resultado casi 50 megas menos respecto al tamaño del vídeo original con el nuevo vídeo y lo mejor de todo si es que lo abrimos vemos que no hemos perdido calidad bueno esto es todo respecto de este vídeo espero que les haya servido y si es así dejen su like y suscribanse al canal